Yo voy a hacer también una exposición breve para poder luego tener un diálogo. El tema que voy a examinar es cómo está presente en la obra de Bolívar Echeverría la reflexión sobre la naturaleza y las relaciones que guarda la sociedad con la naturaleza. Entonces, lo voy a organizar en seis puntos y voy a partir de una reflexión que a mí me parece que es la base en muchas de las ideas de Bolívar Echeverría, que es una reflexión que hace Max Horkheimer, una figura clave de la Escuela de Frankfurt, que es la siguiente, dice Horkheimer, La historia del chico que mirando al cielo preguntó, Papá, ¿para qué artículo hace propaganda la luna? Es una alegoría acerca de lo que se ha hecho de la relación entre el hombre y la naturaleza, en la edad de la razón formalizada. Por un lado, la naturaleza se vio desprovista de todo sentido o valor interno. Por el otro, el hombre, al hombre le quitaron todas las metas, salvo la de la autoconservación. El hombre intenta convertir todo lo que está a su alcance en un medio para ese fin. Entonces, a mí me parece que Bolívar, como vamos a ver, retoma muchos de los planteamientos de la Escuela de Frankfurt para pensar justamente cómo la sociedad moderna, la modernidad capitalista, redefine de una forma estructural su relación con la naturaleza. Entonces, mi acercamiento tiene el propósito también un poco de retomar esta idea que planteaba yo al inicio de este seminario, la idea de que Bolívar siempre sostuvo que el discurso crítico tiene que estar en referencia a los discursos que hacen la defensa o buscan entender cuál es la dinámica del capitalismo. Y en ese sentido, cada uno de los puntos que voy a tratar hace referencia a un autor que en el momento presente, digamos en la época contemporánea, aborda este punto. Entonces, por ejemplo, el primer punto que me interesa examinar es ¿Cómo el concepto que actualmente prolifera de la sociobiología? En el sentido de que la naturaleza humana forma parte, digamos, de la propia biología, es una entidad, digamos, que está subordinada a las propias leyes, a la propia lógica del mundo natural. A esta tesis, digamos, Bolívar le podría objetar, y de hecho lo podemos encontrar en sus textos, una idea que a mí me parece fundamental, que ya ha sido examinada y no voy a insistir mucho en ella, en el sentido de que el concepto de forma social natural, este concepto de reproducción que Bolívar elabora, el concepto de autorreproducción social, siempre tiene, a juicio de él, la presencia, digamos, de dos legalidades. Una en la que efectivamente está el animal humano, el animal biológico, pero otra legalidad en donde está definitivamente el animal social, el animal que está dentro de un orden social e histórico. Entonces, como ustedes recordarán, en el concepto de forma social natural, la vida humana es vista como unidad de dos legalidades, una natural y una social. Si consideramos un cierto nivel primario, escribe Bolívar, el comportamiento del ser humano es igual al comportamiento del animal, en tanto que como ser vivo, ha actualizado de manera más completa las posibilidades del comportamiento material que llamamos vida. Este comportamiento se caracteriza por la organización autónoma de un conjunto de elementos minerales, como una totalidad parcial que se enfrenta a la totalidad global de la naturaleza. Entonces, esto es muy importante porque, como vamos a ver a continuación, a lo largo del siglo XX y aún en este momento, el discurso biológico, el discurso, digamos, de las ciencias naturales, trata de reducir al mundo social a las leyes de la naturaleza, ¿no? Es decir, vivimos en una época en la cual este discurso positivista, ¿no? que explora las grandes potencialidades de la naturaleza, ha llegado al punto de afirmar que la sociología es un capítulo de la propia biología, ¿no? Que podemos reducir todo el comportamiento humano a instrucciones que se transmiten de manera genética. Entonces, Bolívar en este sentido afirmaría que efectivamente hay un sustrato humano que tiene un horizonte natural, pero que necesariamente tenemos que ver ese sustrato natural como supeditado al proceso social e histórico de constitución de la humanidad. Entonces, digamos, esto es muy importante porque, y voy al segundo punto, cuando hablamos de que hay una crítica de la economía política, un aspecto que vale mucho la pena tener presente es que ahora hay también un nuevo discurso que también hace una crítica de la economía política, que es todo el discurso de la economía ecológica. Si ustedes revisan toda la literatura que ha generado la economía ecológica, digamos, para referirme a dos o tres autores que para nosotros son muy importantes, como Joan Martínez Salier, o como Manuel Naredo, o incluso, como el maestro de todos ellos, de Joris Crueguen, ellos sostienen una crítica de la economía política que es muy radical y que podemos leer en muchas páginas actualmente de revistas y periódicos. Y esa crítica justamente parte de una reflexión que tiene, se sustenta, digamos, en las adquisiciones recientes de las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, la economía ecológica va a hacer su crítica de la economía política afirmando que la economía política es un discurso que somete a todo el universo social natural al lenguaje monetario, al lenguaje crematístico, al lenguaje, pues, de la mercancía. Y en ese sentido, ellos van a decir que la economía es un imperialismo crematístico. Todo puede adoptar la forma de capital, capital natural, capital humano, capital social, es decir, diversas modalidades de capital. Entonces, los economistas ecológicos en ese sentido están transitando por un camino que los propios marxistas han recorrido, es decir, el cuestionar el discurso económico dominante como un discurso que efectivamente busca reducir la totalidad social a un proceso monetario, un proceso de crecimiento económico donde siempre estamos buscando incrementar las oportunidades de acumulación. Entonces, es muy interesante observar que el discurso de la economía ecológica, entonces lo que busca es construir un nuevo lenguaje de valoración, es decir, frente al lenguaje crematístico, frente al lenguaje monetario, ellos apuestan por la posibilidad de construir un lenguaje distinto, un lenguaje que valore de una forma diferente a la naturaleza. Y en ese sentido, es interesante que, de alguna manera, ellos explícitamente hablan de que también parten de una teoría del fetichismo, parten de una teoría del fetichismo, y dicen, y ahí es donde podríamos coincidir con el marxismo de ese Martínez Aliel, podríamos coincidir con la economía marxista, fíjense, están hablando de economía marxista, podríamos coincidir con ellos en el sentido de que el fetichismo de la mercancía nos hace suponer que los objetos tienen las propiedades mágicas maravillosas de generar valor. Y entonces, Martínez Ayer llega a afirmar en este sentido que tenemos que buscar la inconmensurabilidad de los valores, o sea, hay valores del mundo natural, valores de la naturaleza, que no pueden ser reducidos a los valores mercantiles, a los valores capitalistas. Y en ese sentido, él propone la posibilidad de constituir un nuevo discurso, un discurso donde podamos superar o eludir la presencia del fetichismo de la mercancía. Entonces, él explícitamente, digamos, dice, podemos caminar junto con los marxistas en esta crítica. Ahora, el problema es que esa posibilidad de la cual ellos hablan, de poder construir un lenguaje de valoración distinto, está omitiendo, pues, la comprensión de dónde viene el imperialismo crematístico, cuál es la raíz del imperialismo crematístico, ¿no? Entonces, digamos, en ese punto es que el marxismo, y particularmente la lectura que hace Bolívar Echeverría, digamos, de la obra de Marx, nos permitiría entender cuáles son las raíces de ese imperialismo crematístico, es decir, por qué el lenguaje de valoración mercantil se ha convertido en un lenguaje dominante, en un lenguaje que subordina, superita todo el universo, toda la objetividad a esta propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que vale la pena destacar, digamos, en donde coincide la crítica de la economía ecológica con la crítica marxista? Entonces, un poco la idea es mostrar que efectivamente asistimos en los últimos años, sobre todo con un discurso que emiten los grandes centros de construcción discursiva del capital, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OSD, ellos hablan constantemente de estas nuevas formas de capital que nos van a permitir obtener mejores niveles de bienestar y prosperar y generar crecimiento, no es el lenguaje del optimismo, cómo fortalecer el capital territorial, cómo aprovechar mejor el capital natural, cómo constituir un capital humano, cómo fortalecer las redes del capital social, es decir, todo, todo puede adoptar la forma de un capital, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido, lo que es interesante de la crítica que hacen los economistas ecológicos es que advierten también los límites, digamos, de ese imperialismo crematístico. Por ejemplo, Jesko Ruegel, que es como el gran maestro de todos los economistas ecológicos, que por cierto tiene una obra donde discute claramente toda la obra de Marx, pero bueno, dice Jorgesco Ruegel, hablar del coste de los recursos no renovables o de las destrucciones irreparables no tiene sentido, dice él. Uno de los problemas ecológicos más importantes es el de distribuir entre las generaciones futuras un stock de recursos limitados. La economía los administra solamente a escala de una sola generación. Todos los economistas, dice Ruegel, incluidos los del Club de Roma, han olvidado en estos momentos que un stock de recursos limitados se agota inexorablemente, incluso si su consumo deja de crecer, incluso si su consumo disminuye. Entonces, los economistas ecológicos en ese sentido, frente al discurso de la economía que apuestan al crecimiento, es la gran salida siempre crecer y crecer, ellos dicen, aún si no crecemos, la naturaleza se va a acabar. Aún si no crecemos, la naturaleza se va a acabar porque justamente una de las grandes lecciones que ellos derivan del conocimiento de las ciencias naturales es precisamente las leyes de la termodinámica. ¿En qué consisten las leyes de la termodinámica? Y ese es quizá uno de los puntos en los cuales la economía ecológica va a criticar a la teoría marxista. Las leyes de la termodinámica lo que afirman es que todo proceso natural está determinado por la entropía, por el agotamiento de las formas de energía. Toda la energía se disipa y es irrecuperable, es un proceso irreversible y no hay manera de detenerlo. En ese sentido, ellos afirman que cuando Marx apuesta a que el crecimiento de las fuerzas productivas va a permitir en un momento dado superar las condiciones de escasez en las que ha vivido la humanidad, ellos dicen Marx participa del horizonte de reflexión del siglo XIX. Algo que, como habíamos visto en las sesiones pasadas, le reprochan también a Marx teóricos como Foucault, o como vamos a ver a continuación, teóricos como Castoriadis. Es decir, hay muchos teóricos que están cuestionando al marxismo el participar de un horizonte de reflexión que no toma en cuenta los descubrimientos de la física y de la biología del siglo XX. Entonces, con eso paso al siguiente punto. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los principios de la termodinámica, las leyes de la termodinámica? A mi juicio, hay un elemento de verdad en eso que ellos están afirmando y justamente en eso consiste la actualización del discurso crítico. El retomar las aportaciones de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Efectivamente, las leyes de la termodinámica indican claramente que la energía es un recurso que, sobre todo, en la forma en que ocurre en el mundo moderno los combustibles fósiles, es un recurso que se agota y que es irreversible el proceso de agotamiento. Entonces, en ese sentido, apostar a que por esa línea puede haber un proceso de superación de la escasez, pues es completamente un error. Y de hecho, como vamos a ver a continuación también, Bolívar Echeverría es muy consciente de eso, es decir, yo reuní varios pasajes de la obra de Bolívar donde justamente él revisa el concepto de desarrollo de fuerzas productivas para mostrar que el concepto de fuerzas productivas tiene que ser entendido críticamente en la actualidad. Es decir, no podemos seguir pensando que la técnica es una forma neutral, ¿no? Él, en varios textos va a insistir en el sentido de que la técnica está marcada por la forma social, ¿no? y que la técnica que hemos visto desplegarse a lo largo fundamentalmente del siglo XX es una técnica que nos lleva precisamente a una destrucción de todos los equilibrios naturales, una destrucción de todos los equilibrios naturales y una subordinación, digamos, de el microcosmos y del macrocosmos, ¿no? Es decir, es una técnica que nos lleva a una completa subsunción de todas las formas de vida. Como ustedes saben, Bolívar, en un cierto sentido, utilizó mucho o reflexionó mucho a partir de las contribuciones de Lewis Mumford, ¿no? Su reflexión acerca de lo que significa la técnica y justamente esto quizás es lo que podría propiciar un diálogo muy fértil entre el discurso crítico de la economía política y el discurso de la economía ecológica en el sentido de mostrar cuál es esa composición del mundo técnico, cuál es esa composición del sistema productivo que ha prosperado en la época capitalista. Voy a citar otra parte de esta reflexión, ¿no? En la reflexión de Bolívar Echeverría es muy interesante ver cómo él, apropiándose de una diversidad de tesis de Mumford pero también de Heidegger, está planteando que el mundo de la técnica que se despliega, digamos, a partir del siglo XIX es un mundo de la técnica que podría abrir la posibilidad de una nueva relación con la naturaleza, un nuevo modo de colaborar con la naturaleza en la construcción de los metabolismo sociales, ¿no? Entonces, cito aquí una reflexión, para Bolívar lo principal de este recentramiento tecnológico está en que con él se inaugura la posibilidad de que la sociedad humana pueda construir su vida civilizada sobre una base por completo diferente de interacción entre lo humano y lo otro, la naturaleza, sobre una interacción que parte de una escasez sólo relativa de la riqueza natural y no como debieron hacerlo tradicionalmente las sociedades arcaicas sobre una interacción que se movía en medio de la escasez absoluta de esa riqueza natural o frente a la reticencia absoluta de la naturaleza ante el escándalo que traía consigo la humanización de la animalidad. A diferencia de la construcción arcaica de la vida civilizada en la que prevaleció la necesidad de tratar a la naturaleza a lo otro como a un enemigo amenazante al que hay que vencer y dominar esa construcción puede ahora basada en esta nueva técnica tratarla más bien como a un adversario colaborador comprometido en un enriquecimiento cualitativo mutuo. Fíjense ustedes entonces Oliver está haciendo una reflexión muy interesante en el sentido de que es posible una nueva forma de despliegue de lo técnico en la cual no se ve a la naturaleza como ese otro hostil al que hay que supeditar y dominar sino como un otro con el cual se puede colaborar en la producción de los procesos de vida una producción digamos en colaboración una producción de otra índole un nuevo modo de acercarse a la naturaleza entonces lo que es interesante en este sentido también es ver que digamos cuando él está apostando por una reflexión en la cual la técnica sea percibida con otro sentido para que la naturaleza no aparezca como un otro al que hay que exterminar dominar sujetar a la lógica productivista él también tiene presente que finalmente el tipo de tecnología que ha desplegado el capital el tipo de mundo productivo que ha desplegado el capital es un mundo productivo que genera un empobrecimiento un empobrecimiento del mundo de la naturaleza y un empobrecimiento del mundo social ¿por qué un empobrecimiento? porque hay una reducción radical de la biodiversidad es decir eso es también el lenguaje que está ahora dominando digamos en el discurso ecologista ¿no? ¿qué es lo que hace el capital? que es lo que nos hace lamentar constantemente el despliegue del capitalismo que hay una reducción de la biodiversidad una homogeneización de los sistemas productivos y en ese sentido hay una erosión o una radical disminución digamos de las potencias naturales originarias ¿no? entonces esta homogeneización en este sentido pues implica un arrasar ¿no? un arrasar con los sistemas naturales para imponer sistemas artificiales cuya sustentabilidad pues cada día está más en duda ¿no? entonces me voy a permitir citar otra parte del propio discurso de Bolívar dice él el método capitalista discrimina y escoge entre las posibilidades que ofrece la neotécnica y sólo actualiza o realiza aquellas que prometen ser funcionales con la meta que persigue que es la acumulación de capital al hacerlo demuestra que sólo es capaz de fomentar e integrar la neotécnica de una manera unilateral y empobrecedora la trata en efecto como si fuera la misma vieja técnica sólo que potenciada cuantitativamente en este sentido recurrir a él implica no sólo dejar de lado sino incluso reprimir sistemáticamente el momento cualitativo que hay en la neotécnica el desafío que está dirigido a la transformación de la forma natural o correspondiente al valor de uso del proceso de reproducción de la riqueza objetiva implica también por tanto reprimir todo lo que ataña a la posibilidad de un nuevo trato de lo humano con lo otro de un nuevo trato con la naturaleza la neotécnica está siendo vista como una técnica de apropiación como una técnica que se limita a actualizar como un instrumento más potente de conquista y dominio sobre la naturaleza cuando lo que ella posibilita es justamente la eliminación de todo tipo de relaciones de dominio y de poder o sea a mí me parece que eso es muy importante está explorando y está llamando Bolívar Echeverría a rescatar ese discurso utópico que está muy presente en Marcuse ese discurso utópico en el cual podemos pensar que el mundo de la técnica que abre infinitas posibilidades nos daría la oportunidad de acercarnos de otra manera a la naturaleza entonces ahora lo que es también importante mostrar es digamos para seguir con este debate con la economía ecológica es que la economía ecológica piensa que es posible digamos cortarle las uñas al capitalismo que es posible introducir en el mundo actual sistemas de valoración que sean compatibles con los sistemas de valoración crematísticos y que es posible digamos con pequeñas reformas ayudar a que el capitalismo sea sustentable que sea una economía verde donde los negocios sean unos negocios bonitos unos negocios armoniosos que nos permitan seguir prosperando y que nos permitan digamos perfeccionar el capitalismo para ser un capitalismo digamos armonioso humanista humanista pero justamente por eso es que es importante volver a la intención básica del discurso crítico ese discurso que sostiene la economía ecológica es verdaderamente si es utópico por ir real ¿por qué? porque no entiende cuál es el mecanismo que impele al capital a brotar todos los recursos naturales no entiende por qué es un mecanismo estructural el que lo impele lo obliga a constantemente buscar nuevas esferas de acumulación entonces digamos todo el reclamo que vivimos en los últimos años para decir que el capitalismo es necesario que se detenga porque ya la contaminación ha llegado a un punto en el cual el cambio del clima es una amenaza global realmente resulta un llamado falso un llamado digamos ineficiente porque el capital es imposible que entienda esa lógica es imposible que le digas detén tu proceso de acumulación entra a una fase estacionaria entra a una fase estacionaria si la lógica estructural del capital nos obliga constantemente a acumular entonces en ese sentido es muy interesante volver con eso cierro volver a la tesis básica de Bolívar y Echeverría en el sentido de decir que el concepto de enajenación forma parte central del discurso crítico que implica el concepto de enajenación que el capitalismo es un modelo de organización de la vida social en la cual la sujetidad de la que hablaba hace un momento Raimundo es decir que el sujeto social pueda constituir una nueva forma de ordenamiento del mundo social está completamente neutralizada está completamente parasitada por la presencia de ese mecanismo que es el mecanismo del mercado capitalista entonces la enajenación implica que justamente no tenemos la capacidad de quitarle de las riendas al mercado capitalista de lo que está ocurriendo en el sistema mundo entonces y eso digamos es una de las últimas tesis que Bolívar sostuvo particularmente para cuestionar una lectura del marxismo como la que sostenía precisamente Giorgi Marcos como ustedes saben sostuvo un debate con Giorgi Marcos en el sentido de que no se trata ya tanto de hablar de la famosa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción sino de que lo que hay que hablar en el momento actual es de la contradicción entre la forma social natural es decir el valor de uso como la totalidad de los sistemas de reproducción frente a la forma capital que es la forma dominante de organización del mundo entonces digamos son temas muy complejos son temas muy complejos que vale la pena por eso volver a leer a Oliva revisar su planteamiento para entender que digamos el enemigo que tenemos enfrente no es un enemigo fácil es un sistema que tiene articulada toda la digamos la manera de constituir al planeta y que no va a ser sencillo con digamos con parches como los de la sustentabilidad o con parches como los de nuevos lenguajes de valoración o con parches digamos como los de la economía verde no va a ser fácil impedir el desastre ¿no? el desastre es justamente la barbaria la que lleva el capital y poder detener ese proceso implica la constitución de un sujeto colectivo que realmente constituya un nuevo orden social histórico muchas gracias gracias aplausos